El cultivo de mamón es de origen tropical, se produce acá en la zona del NEA, en los pequeños productores está muy arraigado, como una forma de diversificar su producción y lo utilizan para hacer de forma casera el mamón en almíbar. También hay una expansión de la producción hacia las zonas de los productores frutihortícolas, de acá de la zona de Gran Resistencia. Una de las limitantes que tiene este cultivo son sensibles a la baja temperatura y principalmente a las heladas, donde pueden causar pérdidas en el rendimiento y en las plantas. Por ese motivo, el INTA está evaluando y está tratando de recomendar utilizar las variedades o híbridos de menor porte que se adapten al manejo dentro de un himanadero. Estamos evaluando dentro del himanadero 12 híbridos, uno de mayor, un poco más, un porte más grande y otro de menor porte, para evaluar su potencial en rendimiento.